Para que no se nos vaya, sí vamos a darle, aunque sea un cachitito, de esta conferencia de prensa mañanera muy importante en la que el presidente da a conocer una serie de datos importantísimos. En primer lugar, el presidente, al hablar de cómo van a estar reforzando la frontera sur de México para cuidar a los niños migrantes, asegura que sí funciona la fórmula, que es sencilla, el desterrar a la corrupción y acabar con los lujos del gobierno. Bueno, además, habla de cómo el periodismo en estos momentos, y no puedo más que estar de acuerdo con eso, no por apapacharle, ni por, como nos acusan, darle siempre la razón a López Obrador. El periodismo mexicano está pasando por un muy mal momento, pero aquí estoy de acuerdo y no con el presidente. Y le voy a decir por qué. Creo que ha pasado por un muy mal momento durante décadas. No es en este momento nada más, ¿eh? Ha pasado por un muy mal momento durante décadas. Dice López Obrador que están obstinados en defender las causas de las minorías rapaces. No, ahí sí, es verdad eso. Sí están obstinados en defender las causas de las minorías rapaces. Sí, presidente. Pero lo han hecho durante tanto tiempo, en el periodismo mexicano, en esos medios de comunicación tradicionales que tienen encumbrados a los peores, a los peores comunicadores, y les podemos llamar así. Les han hecho unas personalidades ahí fastuosas en Televisa, en TV Azteca, en Grupo Imagen, en Milenio. En todos estos medios, en todos estos medios de comunicación tradicionales ponen al pseudo intelectual fulanito, al pseudo periodista fulanito, a que le dé a usted las noticias o su comentario. Y son, pues, personajes que de ninguna manera comparten con usted, que de ninguna manera caminan con usted, van de camino al metro con usted, o van en la carretera con usted. No, 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 no. Son personajes de las esferas del poder, como siempre. Ese mal momento lo hemos venido padeciendo del periodismo mexicano desde hace mucho tiempo. Y aprovechó el presidente para decir, mire, no solamente pasa por un mal momento el periodismo, también los jueces. Dijo, y lo exhibe así abiertamente, dice que el juez Juan Pablo Gómez Fierro, y se lo planteábamos también aquí antes de la conferencia mañanera, pues otorga la primera suspensión provisional a un particular contra el padrón nacional de usuario de telefonía móvil. Y dice, bueno, pues este cuate es el mismo que amparó a las empresas eléctricas. Dice, yo soy muy respetuoso, dice el presidente, de la autonomía de los poderes, pero sí urge una reforma al poder judicial. Dice, mire, a pesar del armamento que difunde, ahorita le voy a decir lo de Ricardo Mejía, Ricardo Mejía, este juez se pone a amparar. Así, abiertamente. Y es que, mire, al iniciar la conferencia de prensa mañanera, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, aseguró que es el único objetivo de ese padrón nacional de usuarios de telefonía móvil es la seguridad. Pues los delincuentes operan en el anonimato desde los sistemas de prepago en sus celulares para cometer delitos de secuestro, de extorsión, trata, de diferentes actividades criminales y bolas para borolas. Porque Mejía aseguró que hay quienes defienden a un modelo de ventas cuando el gobierno de México lo que está buscando defender es un modelo de seguridad y acusó directamente al juez Gómez Fierro de ser un juez contentillo que usan estos grupos. En unos momentos más, me llamé, le va a dar el detrás de cámaras de esta conferencia de prensa mañanera, cada vez son más largas, y nosotros estamos muy, muy pendientes de nuestra transmisión en las 11 con mi compañero y amigo Vicente Serrano, quien le estará presentando a muchos, muchos invitados importantes. Hoy tenemos a Juncal Solano. Juncal Solano, la abogada, youtuber, conductora y ahora candidata de Morena a una diputación en Jalisco, dice que nos va a dar una primicia. Vamos a ver de qué se trata. Estará con Vicente Serrano hoy a las 11 de la mañana. También estará con nosotros nuestro queridísimo Carlos Pozos, Ramiro Padilla Tondo, la corresponsal de Contralínea Erika Ramírez y, por supuesto, Don Zenén Seferino. Así que no se lo vaya a perder. Nosotros vamos que volamos con todo lo que nos falta subir para que usted pueda compartir en las redes sociales y le agradecemos que se haya conectado con nosotros desde muy, muy temprano. Sea siempre bienvenido a este espacio. Muchas, muchas gracias a nuestras moderadoras y moderador en esto de nuestros chats. Échenos usted la mano con el pulgar arriba, comparte esta transmisión y suscríbase a Sin Censura TV. Suscríbase a Sin Censura Media. Yo soy Antonio Ruiz. Regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.